¿Qué es la tertulia de enero? 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 Lo comentábamos el año pasado, me alegra que Jaime haya conseguido sacar un campus importante a nivel organización deportiva y nosotros nos hemos limitado a dar el servicio que damos como establecimiento hotelero y con esas facilidades que le estamos dando a los deportistas y que queremos seguir continuando para que, como bien dices, no sea una tertulia de una edición, de dos, sino de muchas ediciones y sea un clásico de verdad en breve. A venir aquí. ¿Y tú, Jaime, qué te ha parecido, qué expectativas tenías y si se han cumplido con creces? A mí me gusta exigirme al máximo y yo, ya sabéis, he estado preguntando a la gente por los defectos porque las virtudes las hemos visto. En lo que se refiere a Sandwich hemos estado atendidos al 100% y esperaremos el feedback de nuestros asistentes. Yo creo que el campus, sin falsa modestia, ha estado muy bien. Sobre todo me ha gustado mucho el amplio espectro de deportistas que hemos tenido, de varios niveles, de distintas comunidades. Quiero decir que nos falta a Xavi Llobet, que se marchó ayer. Bueno, sí, por supuesto que no le hemos mencionado. Y ha sido vital en el funcionamiento del campus por sus labores didácticas. Pero a mí, sobre todo, me ha gustado muchísimo la interacción de personas de distintos orígenes. Que ha tenido la oportunidad de conocer a Agustín, conocer las pruebas de Challenge, conocer a Omar, con las prendas con las que ha proteccionado el campus, conocer Sands Beach. Y tener la oportunidad de empezar a decir que Lanzarote es una isla española, no solamente europea. Y yo creo que está muy bien tener a muchos triadetas aquí, de todas las comunidades, participando en esto. Y tú, Agustín, que llevas cinco años sin vacaciones. Que te ha merecido la pena hacerse una semanita aquí de vacaciones deportivas. Sí, la verdad es que ha sido fantástico poder compartir con todo el mundo. Los que llevamos muchísimos años en el triatlón y poder hacer este campus ha sido fantástico. Sands Beach nos ha tratado maravillosamente. Y bueno, para nosotros compartir con triatletas que ya han hecho sus pruebas, que empiezan de nuevo. Y es una interacción que realmente palpar desde abajo lo que siente la gente, cómo encara sus entrenos, sus proyectos y demás. Aparte de lo bien que nos ha tratado Xavi, Jaime, Antonio. Luego el entorno, es que el entorno se presta mucho a ello. Claro, eso de salir del apartamento y tener una piscina que casi te está llamando desde por la mañana. Tener, bueno, pues ahora no lo veis, pero estamos en la recepción del hotel y detrás hay una tienda de bicicletas con todos los servicios. Que no hay más que salir a la calle, pues bueno, ya tienes ahí bicicleta de alquiler, que no necesitas traerte tu propia bici. O sea, todo un lujo. Y tú, Omar, ¿qué has vivido desde tu faceta de machaca olímpico, que has tenido que pasar por todos los, al máximo nivel? Ahora venir aquí un poco en plan, bueno, pues amateur. Yo hablaría de dos líneas, ¿no? La línea como triatleta, al haber estado 10 años ya no solamente compitiendo a nivel internacional, sino la cuestión es que he hecho muchas concentraciones en muchos países, en Canadá, Nueva Zelanda. Y la verdad es que lo tenemos, que no necesitamos irnos lejos, es decir, que podemos venir, lo que es Lanzarote, y venir aquí a San Bici y encontrar todo lo que a lo mejor te puedes encontrar en los grandes centros, como pueda estar en Colorado, en Estados Unidos, o cuando estuvimos en Chrysler, que estuvo también Javi, donde estuve entrenando allí. Es decir, que lo tienes todo. Y luego, lo que ya a mí me queda un poco más de duda es ver esa interacción con las marcas, ¿no? Es decir, apoyar a un evento así puede ser algo que sea bien, mal. Creo que para nuestra marca, para Time Moritz, ha habido mucho, pues bueno, como le digo yo muchas veces a Tierra Long Channel, hay muchos, muchos impactos. Es decir, hay mucha gente que ahora mismo, que aquí en el campo se está conociendo la marca. Entonces, a nivel de esponsorización de estos eventos, pues yo animo a otras marcas a que lo hagan, porque realmente merece la pena. Es que estás interactuando con tus clientes finales, lo que estás conociendo, haces negocio, te lo pasas bien, y encima haces conocer a tu marca. Con lo cual yo creo que ha sido perfecto. Estoy de acuerdo con lo que está diciendo Mar, porque son las famosas redes sociales de ordenador, de teléfono, pero realmente en vivo, en directo. Y coincido con Jaime que esto no es un reino de europeos, norte europeos, centro europeos, sino que aquí España está muy presente y gracias a este campus va a dar mucho que hablar a nivel nacional. Y una de las cosas que a mí más me ha gustado del campus es el ambiente que hay. Casi todo lo extradeportivo, o sea, lo de comer juntos, desayunar juntos, el ambientazo que hay, la gente gastándose bromas, yendo unos al apartamento de otros, tal. Sobre todo la motivación. Yo realmente estoy alucinado del nivel que ha habido de interactuar y de entrenamiento. Entonces sí, hay gente que anda mucho, hay gente que no anda tanto, pero es que todos estaban hipermotivados. Es decir, a las 8 había que nadar, estaban allí todos. Y después de 5 días reventándose a entrenar, hasta el último día estaban queriendo hacer más cosas y apurando la isla hasta el último momento. Eso solamente yo lo he visto a nivel profesional, porque tienes un objetivo muy importante, pero claro, a nivel popular, a 6, 3, 4, 5 o 6 meses vistas de lo que es el... Pues, mírame a mí que estoy vestido de ciclista, porque cuánto acabe la tertulia es una hora antes de pillar el avión. Eran auténticos profesionales, o sea, la gente viníais. Y eso no significa que los que vengan tengan que ser profesionales o tengan que tener, sino que el grupo hace que te motives tanto, que te involucres y a nadar, pues a nadar, a gimnasio, a gimnasio, a montar en bici, a montar en bici, a lo que sea. Tú, Agustí, lo has visto porque venías un poco diciendo, joder, llevo no sé cuánto tiempo sin tocar la bici y tal, pero yo creo que hemos intentado que todos los niveles de... todos los niveles de... estén... o sea, que con cualquier nivel, desde el tío que anda mucho hasta el tío que anda menos, se ha estado pendiente de todo el mundo para que la gente se sienta acompañada. La verdad es que el compañerismo que hay en este tipo de grupos, sí, aunque de diferentes niveles, te llama a seguir y un día más y un día más y realmente es increíble. Las calles se organizaban en natación, las calles se organizaban por niveles, las salidas de bici han ido... He perdido 4 kilos, creo, en estos días y venía casi a la expectativa y hablaba. Y eso que aquí se come, ¿eh? Y eso que aquí se come, ¿eh? Tengo que decir que se come exageradamente bien. Sí, 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 sí. Y, bueno, la idea es que vamos a intentar también promocionar un poquito todas las capacidades físicas. Aquí podemos montar campus de iniciación, no hay que tener miedo a que Lanzarote es una isla ventosa o con montaña, porque el ritmo es lo que determinan los grupos. Entonces, aquí podemos trabajar con grupos de iniciación, que sabemos que el mundo del triatlón, gente que acaba de llegar y que llevan tres meses entrando desde septiembre, están deseando probar estas experiencias. Por lo tanto, vamos a intentar trabajar con todas las personas, desde profesionales hasta gente que está iniciándose. No tengáis miedo a probar este tipo de actividades. Yo creo que los que se han ido cansados han sido los pros que han estado por aquí, ¿eh? Sí, 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 porque han querido estar demostrando y se han ido reventados, se han ido reventados. Lo importante era que saliera bien, que la gente se fuera contenta. Tenemos que agradecer a todo el mundo el ambientazo que ha habido. Por supuesto, a todos los que os... porque habéis trabajado mucho, los que habéis organizado esto y habéis puesto todo lo que había que poner, a todos los que habéis venido al campus y a toda la gente. Y, bueno, animar a la gente a que esto no es más que... además es una cosa que sale bastante bien de precio. Simplemente es venirse aquí a disfrutar de una semana en vez de estar de vacaciones en otro lado. Así que nada, muchas gracias a todos y seguimos y el año que viene habrá otra, seguro.